A mí, cordiales saludos. Gracias por estar una vez más en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América. Hoy les vamos a presentar una entrevista a dos escritores jóvenes argentinos, Agustín Laje y también a Nicolás Velázquez. Los dos tienen varias obras. La última, su título es El libro negro de la nueva izquierda. Pero vamos a referirnos en general a lo que significa el socialismo del siglo XXI. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo apareció esta corriente de izquierda que llevó al poder en varios países a gobernantes de esa tendencia ideológica? Este es el diálogo con los dos escritores. ¿Cómo nace el socialismo del siglo XXI, esta nueva izquierda? Bueno, es un socialismo que viene de un fracaso previo. Es un socialismo que se origina a partir del fin de lo que fue la Guerra Fría. A instancias del Foro de Sao Pablo, a instancias de una nueva estrategia revolucionaria que ya no se va a plantear, digamos, como la arquetípica lucha de clases que ofrecía el marxismo clásico, las izquierdas clásicas, sino que con arreglo a la institucionalidad que rige en el occidente se hace de los estados y lanza una lucha cultural. Pero puntualmente nuestras inquietudes sobre la nueva izquierda o nuestro enfoque no lo circunscribe simplemente al poder institucionalizado de esa nueva izquierda, sino que en este último libro en el cual venimos a hablar aquí estamos dando... El libro negro de la nueva izquierda. Exactamente. El libro negro de la nueva izquierda. Estamos dando una gira mundial con este libro que es éxito en ventas en Amazon, está en el puesto número uno de Ciencias Políticas, etc. Es un libro que plantea, ok, fuera de lo que es la llegada de ese socialismo al poder en América Latina, dónde y cómo se articula la ideología que le ha permitido a las izquierdas reconvertirse en muy poquitos años desde un fracaso estrepitoso como fue la caída de la Unión Soviética, al día de hoy volver a tenerla... volver a ser una ideología, digamos, de la buena onda, como se diría allá en Argentina. Diríamos, y esto a Nicolás, que se aprovecharon los tiempos, los momentos, la juventud, por supuesto algunas frustraciones también, el manejo de los estados, y cuando termina la Unión Soviética, pues lo que dicen es hay que ver cómo nos reconstruimos, y por supuesto, inspirador Fidel Castro y junto a Lula da Silva, que era un dirigente gremial, un tornero, y luego vemos que permanecieron en el poder por más de 10 años. Bueno, lo que pasa es que cuando cae el muro de Berlín, cuando cae la Unión Soviética, la izquierda se queda sin sponsor, no puede salir a convencer a la gente con la hoja y el martillo, ya el asunto de la lucha de clases era un discurso perimido, se queda sin el obrero, porque el obrero ya no quería cambiar el mundo, sino cambiar el automóvil. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo nos presentamos en la opinión pública? ¿A qué público le vamos a vender nuestras ideas? Y ahí aparece una reconversión simbólica, ideológica, discursiva, el foro de San Pablo tiene mucho que ver con esa reconversión, en donde el propósito es, bueno, ya no podemos hablar del conflicto de clases histórico, tenemos que generar conflictos en otros ambientes, con otros clientes y con otros agentes de conflicto. Y ahí aparece la izquierda como aglutinador de una suerte de pegamento para generar conflictos en toda la región. Aparece la izquierda inyectando indigenismo, donde puede haber caldo de cultivo, por ejemplo Bolivia ha sido el epicentro, aparece la izquierda inyectando ecologismo y ambientalismo, onda verde, y aparece la izquierda, entre otras de sus caretas, inyectando ideología de género y aglutinando a los subgrupos LGBT, feminismo, etcétera, etcétera. Este libro que hemos escrito particularmente apunta a analizar una de las tantas nuevas máscaras de la izquierda, en este caso la ideología de género, que por supuesto no es la única, es una de ellas. Con la paradoja de que la izquierda históricamente ha relegado a la mujer, nunca una mujer integró ninguna en nomenclatura comunista. Eran homofóbicos. Los homosexuales eran confinados, en el caso de Rusia, en los Gulag de la Siberia, en el caso de China, con pena de castración, y en el caso de Cuba, bueno, el Che Guevara fue el inspirador de los campos de trabajo y de castigo para homosexuales. Los que trataron, los que de alguna manera aplastaron toda manifestación de diversidad en el plano de la intimidad, los que penalizaron la sodomía y cualquier variable sexual, hoy son los abanderados de la diversidad sexual. Y entonces, de alguna manera, nosotros no lo tenemos que permitir. Primeramente, el engaño que sea tan fácilmente pasible de llevar a cabo, y después, ellos están utilizando estos grupos. Ellos nos vienen a favorecer a estos grupos. Ellos los utilizan como tontos por un propósito ideológico que está muy por encima del derecho a la inclusión, que es un poco el banderín y el aforismo que ellos ofrecen entre la opinión pública. Vale la pena establecer que, por esos años, ya todos estos intentos de entrar con la izquierda en América Latina, exportando la revolución cubana, no daban resultados. Se dieron cuenta que había que lograr todos esos sectores a los que se ha referido Nicolás, y con ellos, llegar a través de los votos a tomar el poder. Y eso ocurrió con el socialismo del siglo XXI. Estamos hablando Argentina, Brasil, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador. Exactamente. Se llega con los votos, pero el voto... Ya no con las armas. Quiero marcar esa diferencia. Exactamente. Ya no con las armas, pero porque se trastoca la teoría del marxismo clásico. Para el marxismo clásico, una revolución verdadera marxista era la revolución que te expropiaba un sistema de bienes privados. Es decir, para hacer la revolución había que expropiar, por ejemplo, las cuentas de banco. Había que expropiar las casas, las tierras, etc. Hacer una revolución de ese tipo implica el uso de las armas. Esto ya está en Marx, en Engels, en Lenin. Pero después viene Antonio Gramsci y se da cuenta, hay otra vía para la revolución, que es la revolución gradual y pasiva. Que no es la revolución de las armas con municiones, sino que es la revolución con las ideas. Entonces hay que modificar la cultura, hay que modificar las palabras, hay que modificar la forma en que la gente piensa. Hay que crear nuevos conflictos, como dice Nicolás. Entonces, antes del voto está la revolución cultural. Porque el voto, en todo caso, es el producto de una transmutación previa de la manera en que la gente mira el mundo. Y ese ha sido el éxito de la izquierda después de la Unión Soviética. Porque luego de la Unión Soviética, el modelo político, económico, institucional de las izquierdas quedó por el piso. Pero no el cultural. Entonces, mientras Occidente, libre, capitalista, etc., pensó que tenía un triunfo, que no tenía marcha atrás. Que se había terminado la izquierda. El fin de la historia, así se lo llamó en esa época. El fin de la historia. Es decir, ya no hay otra alternativa al sistema de mercado. Y sin embargo, la izquierda cooptó los medios de comunicación, las escuelas, las universidades. Y el efecto de eso es ingresar por los votos. Vamos a hacer un corte comercial. Estamos en el espacio. Fernando Aguayo América. Luego, proseguimos con este diálogo. Conocida como la Perla del Pacífico, Guayaquil es el motor del desarrollo del país. El puerto marítimo de Guayaquil está considerado como uno de los más eficientes de la costa del Pacífico. Es la puerta de entrada a Ecuador, a las Islas Galápagos y al mundo. Es la ciudad más visitada del país si sumamos visitantes nacionales y extranjeros. Somos una ciudad cosmopolita que avanza con paso firme hacia el futuro para convertirse en la primera ciudad digital de América del Sur. Aquí estaremos para recibirlos con los brazos abiertos, porque somos un puerto abrigado que recibe con amor a todos los que llegan a nuestra tierra. ¡Bienvenidos a Guayaquil! Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Amigos, gracias por continuar en la sintonía del Espacio Fernando Aguayo América. Estamos hablando sobre el socialismo del siglo XXI. Hay gente que piensa que han resuelto algunos problemas. En el caso de Brasil, se dice que Lula sacó a más de 20 millones de brasileños de la pobreza. Y eso también, de una u otra forma, tiene que ser establecido. Se dice que Evo Morales igualmente ha hecho mucho más que los anteriores presidentes por su pueblo. Sí, lo que ocurre acá es que tenemos que tener en consideración los contextos mundiales económicos. Lo que hay que preguntarse es cómo se han sacado todas estas personas de la pobreza. Es decir, todos estos modelos han tenido contextos de precios internacionales de las materias primas, que son las que se producen en estos países, que han estado por los cielos. Es decir, con ese tipo de precios internacionales cualquier régimen puede sacar gente de la pobreza. La pregunta tendría que ser, con un régimen, con un tipo de modelo económico que realmente funcione bien, ¿cuántas más personas se podrían haber sacado de la pobreza? Cuando el dictador Hugo Chávez, él asumió en el 99, pero en el año 98 en Venezuela el barril de petróleo valía 8 dólares. Hugo Chávez llegó a tener 150 dólares, 140 dólares el barril de petróleo. ¿Cómo no va a tener recursos como para hacer una revolución auténtica y genuina? No lo hizo hoy, lo que es Venezuela está a la vista. Es un fracaso total. Habrá tenido dinero para entretener, para anestesiar, para darle a determinados ambientes, a determinados sectores, llegar con un clientelismo de un bienestar transitorio y pasajero. Cuando se terminaron esos precios, cuando colapsó el sistema que él pergenió, ahí están los resultados a la vista. Usted señaló un caso que es el más presentable de Brasil, porque más allá de la corrupción exacerbada, Lula no llevó a su revolución al extremo de otros países del socialismo del siglo XXI, entre otras cosas porque él estaba muy condicionado por el empresariado de San Pablo, que es muy fuerte, inclusive en su primera presidencia, el vicepresidente, él era el director en Brasil del Banco Boston. Ahora, cuando él tenía libertad de acción en política internacional, votaba siempre a favor de Irán, de Cuba. Es decir, el gobierno de él fue muy corrupto. Fue el gran patriarca del socialismo del siglo XXI. Era dirimente, pero siempre a favor de la izquierda. Pero no hubo expropiaciones, no hubo confiscaciones. En materia económica, dentro de la corrupción estructural del sistema de Lula, fue menos socialista que otros regímenes como el argentino o como el de Venezuela. Eso permitió algunos números más alentadores como el que usted señaló. Pero eso no fue gracias al socialismo, sino gracias a que no profundizó del todo el socialismo. Porque entonces que me digan un solo sistema socialista, desde que exista el socialismo, que haya sido exitoso. Por eso, hemos puesto en contexto lo que ha ocurrido en estos años. Pero es importante saber qué va a pasar en el futuro. ¿Cuál debe ser el comportamiento de los pueblos, precisamente para buscar la prosperidad, que es lo básico, lo fundamental, para que los hijos tengan un futuro diferente, mejor al que tenemos los ciudadanos? Yo creo que el mundo en general está viviendo una reacción contra lo que genéricamente se puede llamar el progresismo, que es parte, por ejemplo, de esta nueva izquierda. Tenemos casos de Europa, de levantamientos de grupos que se llaman ahora la alt-right. Tenemos el caso del Brexit. Tenemos el caso de Donald Trump. Hay unas reacciones, digamos, contra el status quo de izquierda de los últimos años. Y en América Latina, bueno, los casos se ven con mucha facilidad. Tenemos el caso de la caída de los Kirchner, la caída de Dilma. En Chile, ahora, la gestión actual se cayó. O sea, le quedan pocos días. Tenemos el no a la reelección de Evo Morales. Maduro se sostiene solamente con el uso de la fuerza. Así que hay un viraje en toda la región. Ahora bien, la pregunta es, ¿un viraje hacia dónde? Lo que yo encuentro es que hay un viraje hacia un tecnocratismo, hacia una economía un poco más libre, más institucionalizada, menos corrupción, seguramente, pero no hay un proyecto de país o de región fuerte, digamos. No hay un proyecto de cultura. Hay lo que se dio después de la caída del muro de Berlín. Hay técnicos, no intelectuales. Entonces, en la medida en que nuestra parte, la parte que lucha por una sociedad más libre, no brinde sus intelectuales, no brinde una nueva forma de ver el mundo, entonces siempre las puertas van a estar abiertas para las izquierdas. Amigos, tenemos que hacer el segundo corte comercial al retornar más sobre este interesante tema tratado con dos escritores argentinos. Conocida como la Perla del Pacífico, Guayaquil es el motor del desarrollo del país. El puerto marítimo de Guayaquil está considerado como uno de los más eficientes de la costa del Pacífico. Es la puerta de entrada a Ecuador, a las Islas Galápagos y al mundo. Es la ciudad más visitada del país si sumamos visitantes nacionales y extranjeros. Somos una ciudad cosmopolita que avanza con paso firme hacia el futuro para convertirse en la primera ciudad digital de América del Sur. Aquí estaremos para recibirlos con los brazos abiertos porque somos un puerto abrigado que recibe con amor a todos los que llegan a nuestra tierra. ¡Bienvenidos a Guayaquil! ¡Guayaquil es mi destino! Este programa es auspiciado también por el aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Entramos al bloque final de este programa. A diferencia de la creación del Foro de San Paulo que llevó al poder a izquierdistas de muchos países, en el caso de la derecha se trata de acusar y decir que forman parte de una red, por ejemplo en Brasil, para dejar afuera a Dilma Roset. En el Ecuador, igualmente al actual vicepresidente de la República. En Venezuela, a quienes gobiernan ese país. En Bolivia, a Evo Morales. Pero ustedes expresan que no hay una composición, un órgano que determine cuál es la corriente a nivel internacional, especialmente en América Latina. ¿De la derecha? De la derecha. Tiene mala prensa la derecha, no sabe comunicar. En parte porque no tiene, como decía Agustín, intelectuales. Por ahí encuentra soluciones operativas, técnicas, tiene a grandes rasgos una noción de cuál es el modelo hacia donde hay que ir, muy genéricamente, pero no tiene militancia, no tiene, digamos... En el contexto de una guerra cultural y en un contexto de un mundo eminentemente comunicacional, uno tiene que estar preparado con las herramientas suficientes. Bueno, eso no se está dando. Se está dando, a nivel profesional no se está dando, se está dando subterráneamente a raíz de movimientos importantes de gente descontenta con el status quo a través de las redes sociales. Pero no existe una organización, una estructura, un cerebro, un tanque de pensamiento sólido. Hay como una reacción inorgánica, desarticulada y que no tiene además un discurso unificado. Eso va a llevar tiempo, pero lo importante es tomar conciencia de la relevancia que hoy toma la lucha por las ideas y la lucha cultural. Y creo que los sectores de derecha históricamente solamente se han concentrado en el aspecto económico. Pero la lucha hoy tiene muchos más frentes, es mucho más complejo. ¿Y qué ocurre entonces con los sectores de derecha? Adhirnan a la economía de mercado, pero en todos los demás frentes de batalla no están preparados. Entonces, acríticamente incorporan el discurso progresista. Han sido colonizados por el progresismo. Esto le cabe a Macri, le cupo a Santos en Colombia, le cupo a Piñera en Chile. En fin, el propio Capriles, supuestamente opositor a Chávez, o al chavismo quiero decir, dijo que el gobierno de Maduro no es verdaderamente de izquierda, que ellos son auténticamente de izquierda. Los sectores que uno puede suponer son el centro-derecha han sido culturalmente y moralmente colonizados por la izquierda. El igualitarismo fue el discurso que emanó de estos grupos de izquierda en el poder, quizá aprovechando la desesperanza de muchos que en el pasado fueron olvidados. El ser humano es naturalmente desigual. Si vos y yo competimos en un rubro profesional cualquiera y vos trabajás todo el día, y yo trabajo mediodía, y además vos sos mucho más talentoso y más esforzado que yo, vas a llegar mucho más lejos que yo. Y está bien que así sea. Los dos tenemos el mismo derecho a forzarnos y a competir. Esa es la igualdad ante la ley. Pone de manifiesto la desigualdad humana y las desigualdades que son inherentes a la naturaleza humana. Pero la izquierda propone una ingeniería social dentro de la cual pretende igualar lo que es naturalmente desigual. Y ahí aparecen todas las caretas de la nueva izquierda con leyes regulatorias de la vida en sociedad, no solamente de la vida material, o sea, igualarnos en lo económico, lo cual de por sí es injusto, porque si vos producís más que yo, que ganemos lo mismo es injusto, sino igualarnos en el resto de todos los aspectos posibles de la vida en comunidad. Muchísimas gracias. Éxitos en la difusión de estas ideas de libertad y de verdadera democracia. Gracias por haber estado una vez más en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América. Los dos escritores argentinos están desplazándose por diferentes países de América Latina realizando el lanzamiento de este libro que es un éxito. Amigos, nos volveremos a ver la próxima semana en este su canal. ¡Gracias!